Acá tenemos el chicharrón y el pollo. Unas 20 mujeres nandaimeñas terminaron el curso de cocina tradicional impartido por las escuelas de oficios, dirigidas por el Inatex y la Alcaldía de Nandaime. Propósito mío de este curso fue venir a innovar, a aprender algo más de lo que ya sabía, enriquecerme más. Primeramente, gracias a Dios, ¿verdad?, porque nos permitió llegar a finalizar este curso tan bonito que compartimos todas nosotras. Porque gracias a que Él ha ampliado estos cursos, ha ampliado estas escuelas de oficios, hoy tenemos oportunidad de aprender más, de emprender, de superarnos. Porque algo que aprendí, no se me va a olvidar, es que nos dijo, ustedes pueden ser creativas, no tengan temor. Pueden crear, pueden innovar. Este curso fue impartido por el personal del Centro Tecnológico Vizcar Muñoz, ubicada en la antigua estación en el departamento de Granada. Se han formado para que las muchachas de todo Nicaragua tengan un avance mayor, para un emprendimiento mejor. Pues con ellas tuvimos un gran encuentro, porque, como decía yo, fue mi primera experiencia con Nandaime, fuera de Granada, es mi ciudad, pero me voy muy contento, porque ellas aprendieron bastante, asimilaron, y se quedaron super encantadísimas. Cabe destacar que los cursos son totalmente gratis, y todos los materiales son proporcionados por la Alcaldía de Nandaime, así que la inversión es únicamente su tiempo. Giovanni Sevilla, Crónica TN8.